La estañarita que cantaba el rey la vi Hoy por ser de luz, de las cantamos a ti Despierta, despierta, mira que ya amaneció Si a los pajaritos canto, la luna ya se metió Demen un aplauso, el aplauso de esta mañana Que te vengo a salvar Venimos todos juntos y procederá felicitarte El día en que tú naciste, yo quiero Y en la pilar del bautismo, cantaron los mis señores Ya pierda el asiento y a la luz del día a los dios Levántate mañana, mira que ya amaneció Un aplauso señores, es una sorpresa de tu mami Dale un abrazo y un abrazo a tu madre Quería que le cantara el tío, pero lastimosamente no se pudo, está enfermito Pero aquí estoy yo cantándole, en vez de tu tío Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y darte los nuevos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un santuario, quisiera ser papadio Para venirte a cantar por la música del cielo Bocas, minés y flores, que venimos a cantar Hoy, por aceleria de tu santo, que venimos a cantar ¡Un aplauso! Damas y caballeros Queremos una canción más, pero antes Les pido por favor, presten atención a las pantallas Que también vamos a estar pasando un video de la vida de Jennifer Adelante Una cosa, hay una canción que a Jennifer le gusta mucho Se la cantaba una persona cuando ella estaba muy chiquitita Y siempre se acordó de esta canción Vamos a besarte, la maestra Esa dice Dice así A esa persona quiero que me le dé un aplauso Esa persona ya está en el cielo Démele un aplauso ¡Gran aplauso! Al menos charro de charros ¡Gran aplauso! ¡Gran aplauso! ¡Gran aplauso! ¡Gran aplauso! Y viendo mi felicidad Me marcho y quemando el juego Me voy con otro amor en el corazón Me marcho y quemando el corazón Seguro de que te olvidé No estoy Tanto aquel de tus besos llevo el corazón en tu encuentro Actuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se hizo misión Tu fondo es respirar tu aliento De lo que te quiero amarte Me marcho y quemando el corazón ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso a Jenny? ¡Gran aplauso! ¡Gran aplauso! ¡Gran aplauso muy fuerte! ¡A ver! ¡Una puya para Jenny! ¡Gran aplauso para Jenny! Cuando dicen ¡Hockey birthday! ¡Hockey birthday! ¡Hockey birthday! ¡Hockey birthday! ¡Que lindo! Esa es la canción que se ha cantado a una persona muy espesada, Jenny, Jenny, si puedes sentar, tranquila, mamá, siéntate, tranquila, hijo. Una rezoncita que le trae muchos recuerdos a Jenny. Batiendo a tu razón, me mancho, y te mando a crecer mejor, me voy, con otro amor en el corazón, me mancho, y seguro de que te olvide nuestro. ¡Ese me lleva! Tanto a que estén tus besos, llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí, se me hizo mejor, tu sol, tu respirador, tu aliento, me voy, pero me lleno de mí, de mí. Me voy, pero me lleno de mí, de mí. Damas y caballeros, muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Un regalo para Jenny, muchas gracias. Creo que se parece un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por esta gran presentación. En este momento, damas y caballeros, vamos a cortar el pastel. Let's cut the cake.